Bueno, los duendes están en los bosques y nosotros tenemos un bosque vertical y estamos con la duendóloga y yo que me transformo en duende total. Pero por supuesto que sí. Y además esto tiene, explica vos. Son las flores de las hadas, las campanitas, la flor que aman las hadas. Así que bueno, señora Dada, yo soy un duende, esto es duendología total. Con la chel.